Taís ya no es el hijo de Kira y Kirazme, Taís es el hijo del pueblo saharaui y por ende es mi hermano, es nuestro hermano. Hoy 22 de diciembre se cumple un año de su crimen y el pueblo saharaui y el movimiento solidario claman verdad y justicia, la misma que existe para tantos otros mártires del pueblo. Si los desvirtios asesinos a sueldo del régimen marroquí creyeron que nos casaríamos pronto, muy equivocados están, tan equivocados con los que están en el régimen. Seguiremos, cueste lo que cueste y pese lo que pese, seguiremos siendo la piedra en el zapato de esos criminales, seguiremos golpeando puertas, seguiremos denunciando sus crímenes en donde haga falta, seguiremos adelante con la verdad, mientras que sus perrumbos se pasean impunes por las calles de Nayur y la familia Dafa y la familia solidaria son acosadas, humilladas, son agredidas, son torturadas, el sentido activo de la divinidad que hace seguir y seguirán hasta conseguir verdad y justicia. Su cuerpo inerte permanece allí, en esa cámara de frío del hospital Benelmédi de la Junta, pero su memoria la hace roja en nuestros corazones, candente, vibrante. Mientras su cuerpo siga allí, sin recibir la honra del pueblo y sin recibir la sagrada fecultura que se merece, seguirán habiendo crefones negros en las banderas, que se agitan por verdad y justicia, por la libertad para su pueblo. Zahid no es el último. No se olviden de Zahid. Gracias. 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 Gracias.